Este es una peli porno, me siento Hitler, métanlos al horno Esta canción se convierte en un trastorno, la lengua se les enreda, no pueden seguir el modo Esto es una peli porno, me siento Hitler, métanlos al horno Esta canción se convierte en un trastorno, la lengua se les enreda, no pueden seguir el modo Yo no vivo la película al estilo de boy, con mi chica, mi morrito y nadie enfriar su fútbol Tantos años llevo aquí y yo no presumo en de boy, mucho menos la mamo para un evento de boy Si ya subversivas, piú, trapezado, nenes, ¿cómo van a compararse, pendejos, supermercene? Ellos quieren el respeto succionando, vaya gente, si lo que hablan no lo viven, todos esos vatos mienten J.M., toma el mic y te, men, ya bastante tengo que me amenizate Vengo por el pastel, mi hijo se me duerme, les dejo unas migas, igual se entretienen Puedo con F y el J, no lo esperaban verdad maricotas, para que siquiera me tire bien y nos haga con sus clásicas barras tontas Puedo con F y el J, se los recuerdo su acá punta en otra, victoria que nosotros nos llevamos y vuelva a poner su carota de idiota Hago lo que me place, lo que quiera, el mundo sobrepoblado de pendejos, con mentalidades no adecuadas a la edad Me da vergüenza que tiren cuando tienen cola que pisar, rapeo, disfruto lo que hago Pero quiero ser famoso, golpes al estilo tosco, los dejo dando vueltas como trompos Yo trabajo, enfocado en lo mío, niños de 13 años, tirando en el teclado, quedarán tomados, talados Tratando de recordar, ya se van por lo culero que le dan, no soportan la brutalidad, habilidad para rapear diferentes estilos Reparando lo que hicieron cuando dijeron, hago rap Normalmente soy odiado por mi puta actitud, porque me levanto el culo y lleno mejor yo que tú Por mi pinche arrogancia si hablas de tu puta school, bailo, canto, rapeo, produzo con pocos, soy músico, cabum Soy una bomba de talentos y en ninguna rifas tú, no respeto a la escena, no le debo nada a nadie En diferencia a tu caso que viniste, es lo más sable, lo sabes tú, lo sabe, él, lo sabe, sed o nadie Si pretendes compararte, ven hazlo cuando seas alguien, mientras chingale muy duro estas amigas de alcanzarme Mis conciertos están llenos, tus eventos muy vacíos, mis skills están pulidos, pulia dos que tres que cuando me ven, si ven el frío Se metieron en problemas conmigo, están perdidos, ven y háblame de mate cuando tengas contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!